El problema es que no asimilaba algo cuando lo tocaba, y lo tocaba, a pesar de la similitud en estatura, en estatura nada más, no llega más allá de eso. Moisés Hernández, que sigue formando corrida, nadie le dijo que iba peleando contra un gigante, parece. Tiene 10 portadas de ventaja que te alcanza. El próximo gobierno es Carbó contra Rodríguez, que hace un hombre de esa pelea por el título mundial juvenil, que una vez se tuvo en poder de la Carbóra, lo dejó vacante para ir a pelear por el título mundial, pero el título mundial, y ahora, la edad suficiente, vuelve a pelear por el título mundial juvenil, tratando de reconquistarlo, pero será durísimo. No será fácil frente al Meselito Rodríguez, y en el este no salve, pero nació en el delito. Perdió a él, pídico, la mayoría de sus peleas por el título mundial. No, no bajes la guardia así, porque de la forma que entra Hernández, es que entra con todo, y de todos los actos, pues, a lo mejor estar. Bueno, concluido el primer asalto, ya, mucha fuerza. Hernández estaba preguntándose cómo uno bajo este árbol, el que tengo en frente. Él le metió una derecha, Hernández. Por encima del jab, que soltó Smith. Ah, bueno, combinación, el 1-2 a la cara de Hernández. Él está ganando el chasalto. El señor lo perdió, pero esto lo está ganando el Smith, increíblemente. Está siguiendo las instrucciones. Porque bien sacó la derecha, ahora, abanita con la derecha, Hernández. Hermano. Ahí, coño. Bumba. No, quédese, quédese ahí. Ya, no, cago. Ese es el hermano, mira. Ese es el hermano de él. Cállate. Vamos, mete el replay ahí.